Y Juventudes del Más esperan superar el millón de personas en la mega concentración que se realizará este viernes en el Cambódromo, donde proclamarán a su dinomio Evo Álvaro e invitan a la ciudadanía en general a asistir a partir de las 16 horas en el Cambódromo del cuarto al sexto anillo, para poder ratificar el apoyo al presidente Evo Morales. Desde las Juventudes del Más, a través de nuestras organizaciones, distritos, sectores juveniles, queremos hacer pública e invitar a todo el pueblo cruceño, convocar a todo el pueblo cruceño y boliviano a la gran proclamación que se va a llevar el día de mañana 2 de agosto en el Cambódromo. A partir de las 4 de la tarde nos concentraremos como jóvenes todas las delegaciones a nivel nacional de las juventudes y todos los departamentos. Queremos hacer pública esta invitación, a proclamar a nuestro binomio histórico a nivel nacional Evo Álvaro y estamos seguros que con la Santa Cruz como primera fuerza política vamos a encabezar lo que van a ser las candidaturas para estas elecciones del 20 de octubre. ¿Cuántas pérdidas más? Sí, se está esperando superar el millón de la mega concentración que se realizó en Chimoré y convocamos a toda la juventud, se va a demostrar que la juventud sí está con Evo, que la juventud sabe todo el bien que el presidente ha hecho a la juventud y nada, demostrar nuestro apoyo contundente hacia el presidente Evo Morales y hacia nuestro apoyo a la proclamación de Evo Álvaro. La presencia de nuestro hermano presidente Evo Morales y sobre todo vamos a contar con la presencia de los futuros diputados, diputadas, senadores y senadoras que ahora son candidatos por el movimiento al socialismo y invitamos a toda esa juventud cruceña, militante del MAS y no militante, a sumarse a este proceso de cambio y a esta gran concentración y agradecer sobre todo a nuestro presidente por darnos la oportunidad de ir como candidatos y ser uno de los partidos que tiene más candidatos jóvenes a nivel nacional. Gracias. La candidata senadora por Bolivia y Senor, Ruclosada, ha señalado que los militantes del movimiento al socialismo incurrirán al acarreo de gente para que la concentración en la proclamación de su binomio sea multitudinaria. Yo creo que cada partido va a estar haciendo sus propias concentraciones, más aún conocemos que el movimiento al socialismo va a querer demostrar que él es una de las grandes fuerzas que tiene en el departamento de Santa Cruz, seguramente va a querer llenar el campódromo, pero esperemos que no sea con personas que se les paga para que estén ahí presentes, con personas que se han llevado, sino que sea su militancia. No hay que olvidarse que aquí en el departamento de Santa Cruz tienen un voto, no vamos a dejar de reconocerlo, pero quien está ganando, quien va adelante, quien ha ido subiendo y ganando los mejores espacios, pues se llama Óscar Ortiz. ¿Ellos van a incurrir en la carrera de gente? Siempre el movimiento al socialismo ha incurrido en la carrera de gente, lo hemos visto la última vez que hasta hubo una persona que murió, falleció, fue fortuito, pero trabajaba en una empresa y tuvo que estar allá, entonces eso no es falta de ahora, sino una falta de siempre que ha tenido el movimiento al socialismo, que la gente que trabaja tiene que obligatoriamente ir a votar, la gente que trabaja tiene que mostrar, porque si no también es votada y eso lo han dicho. El Comité Cívico también se ha referido a esta concentración que se vivirá el 12 de agosto por parte del movimiento al socialismo. Lo que pasa es que siempre lo hacen porque tienen una estructura estatal en la que obligan prácticamente a todos los funcionarios públicos, eso es conocimiento del pueblo boliviano. Todos los funcionarios siempre están mostrando cuáles son las verdaderas razones por las que asisten y son obligados a asistir, les llevan control, por lo tanto lo que mañana se genere en Santa Cruz no es otra cosa que una escena, un show que está haciendo el gobierno para querer mostrar una legitimidad que perdió el 21 de febrero.